Traemos una obra acá, Rollito Infantil, que se llama La Bella Valiente y el Príncipe Durmiente. Es un grupo de actor que deciden contar la historia clásica de La Bella Durmiente en un formato musical. Pero esto no sale como lo esperaban, entonces empiezan a ocurrir una serie de situaciones con mucho humor y divertidas, dándole así a esta obra un toque moderno y actual. Bueno, la obra es el próximo sábado, sábado 12, a las 18 horas en el Teatrillo Municipal. Y bueno, las anticipadas, es una entrada general de 150 pesos, pero bueno, ya tenemos en venta las anticipadas para que ya puedan tener sus entradas en mano y bueno, vayan ese día. Estamos en el momento en que afortunadamente el público está respondiendo, que es algo hermoso para nosotros. Para la última obra nos quedamos reagradecidos con la ciudad porque tuvo una convocatoria grande, o sea, de mucha gente y vamos de a poquito, por eso vamos cambiando la propuesta. Ya trajimos bien un drama, comedia y ahora, bueno, algo infantil que era el público que nos quedaba pendiente. Así que, bueno, la idea es que le demos esa posibilidad de llevar a los niños a ver teatro y esto de ver a estas personas arriba del escenario, haciéndolo en ese momento, viviéndolo para que ellos lo vivencen y vean de qué se trata el teatro. Queríamos contar que esta es una productora de Córdoba, que es Map Producciones. Es una obra que en el 2017 fue premiada por Córdoba Cultura, así como que tiene su repertorio. O sea, ellos tienen una cantidad de obras que se están moviendo en la ciudad y bueno, la idea es como que le estamos trayendo algo lindo para ver, algo de calidad, así que bueno, que aprovechemos la ocasión. El lugar en el Teatrillo Municipal, el sábado 12 de octubre a las 18 horas. Y esperar también a toda la familia, porque no es solo para los niños. Hay muchas abuelas que me preguntan, nosotros podemos ir, sí, lógicamente, puede ir toda la familia.